¡Demonios! ¿Por qué se tardan tanto? Ya casi es hora de irnos al torneo. ¡Eso ya lo sé! ¡Deben ser ellos! ¡Mira! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, caballeros del Universo 9. ¡Desgraciado! ¿Cómo nos contactaste? Pues verán ustedes, uno de sus secuaces me prestó su rústico comunicador. Y me acabo de enterar de que ustedes planearon esta pequeña emboscada. ¡Claro que no! ¡No tienes prueba de ello! Creo que esa energía de Hakai es una prueba contundente. ¡Eso se lo dimos para otra misión y por lo visto se aprovecharon de ella! ¡Se nos ama! ¡Jamás creerán las palabras de unos caballos como ustedes! ¡Será mejor que no nos sigan culpando! ¡Uy! Creo que ninguno de los dos por vez me han entendido. ¿Cómo dices? Yo no dije que iría a acusarlos con ese tal Zen. Yo solo deseo negociar. Mi petición es muy clara. Solo quiero ser un miembro del equipo del Universo 9. ¿Qué? Tengo encerrado al maldito Goku dentro de su energía de Hakai. Y sin Goku, el equipo del Universo 7 no tendrá ninguna posibilidad de ganar el Torneo de la Fuerza. Por lo que pronto desaparecerá. Y yo no deseo acabar del mismo modo. Imagino que con esto han comprobado la gran capacidad de mi fuerza. Si me eligen y me resucitan, prometo esmerarme. Mi desempeño durante el Torneo de la Fuerza será incomparable. ¿Qué dicen insectos? Mi ofrecimiento no suena tan malo, ¿sí? Bueno, pero dime, ¿estás seguro? ¿De qué debo estar seguro? Tu propio Universo va a ser aniquilado. Así es. Quizás seas un tipo despreciable. Pero debes tener algo que proteger. Un ser querido, un lugar especial o algún recuerdo. Disculpen, pero no entiendo su preocupación. ¡Ja! No sé de qué me están hablando. ¿Ah? ¿No es contra las reglas reclutar un miembro de otro Universo? Aquí no especifica que eso esté prohibido. No hay ningún problema. ¡Un segundo! Tal vez seamos uno de los Universos más traicioneros, pero él es demasiado para nosotros. Es un demente al que no le importa en lo absoluto la aniquilación de su Universo. ¡Sidra! Él sí parece un dios de la destrucción. ¡Entonces es perfecto para el equipo! Pero los traidores no son de confiar. Eso ya lo sé. Pero si nos traiciona, yo mismo lo destruiré. Lo dices como si fuera algo fácil. No te preocupes. No, es acabo su tiempo. Bueno, será en otra ocasión. ¡Oh!